Jimmy Paredes, estelar jugador de los Leones del Escogido. Jimmy, con este gran inicio que hemos tenido, tú que ya eres un veterano en el equipo, has visto otras temporadas, ¿qué ha funcionado mejor en este año que en los años anteriores para que todavía estemos invictos? Se está trabajando en conjunto, se están ejecutando las jugadas, se están haciendo las pequeñas cosas, no se está haciendo los errores pequeños, se está trabajando fuerte y se está joseando, se está joseando, se está jugando buena pelota, se está jugando duro. O sea que la clave es que están joseando los muchachos. Se está jugando duro, se está jugando el béisbol como se juega, se está jugando duro como nosotros decimos, play hard. Jimmy, dime de ese palo que tú pegaste el otro día en San Pedro, para ya definir el juego 5-3 contra las Estrellas, ¿qué lanzamiento estabas esperando? El momento del juego 4-3 nada más, un partido que estuvo por mucho tiempo empatado. Cuéntame un poquito de esa noche ahí en el Tetelo Vargas. No, el piche cayó por debajo temprano, cayó por debajo del conteo. O sea, me puse tranquilo, he buscado un buen picheo, no me puse, o sea, como dicen, pasivo. Me puse pasivo, pero agresivo. No sé si me entiendes, o sea, en el picheo en la zona. O sea, no quise hacerle mucho, estaba buscando un picheo y ponerle un buen swing, conectarles duros en la maceta, salió un batazo bueno para el late center, que salió sobre la balda, como dicen. ¿Qué esperar del equipo en los próximos días, viendo este gran inicio que hemos tenido? No, no, lo que es que seguir haciendo lo mismo. Si seguimos como estamos, creo que vamos a llegar muy lejos, vamos a estar temprano en lo que es, en el round-robin, como dicen, está temprano todavía, pero si seguimos como nos vemos, como estamos, y seguimos ejecutando y haciendo la jugada, creo que verán escogidos por mucho. Gracias, Jimmy, suerte. Gracias, gracias.